Noticiero El Vigilante En este momento le tendremos información de un ataque armado, para lo cual nuestro reportero le estará brindando la información. Víctima y victimario perecen. Según manifiestan curiosos que la primera persona fallecida se encontraba a orillas de la calle. Melvin Isaías Canán Ramírez de 27 años. Cuando una persona a bordo de un vehículo tipo camioneta de color beige, placas P894JJG, tipo agrícola, descendió de la misma y sin mediar palabra desenfundó el arma que portaba, disparándole en repetidas ocasiones a Melvin, dándole muerte instantáneamente. Después de cometer el hecho, intentó darse a la fuga a bordo de la camioneta antes descrita, por lo que las personas que observaban el hecho, de las cuales no hay datos, optaron por darle persecución, dándole alcance a un costado del cementerio de la localidad, ocasionándole la muerte posiblemente con proyectil de arma de fuego.